El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, encabezó el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de televisión Made in Guanajuato de TV4, a través de la cual se podrán conocer las historias, visión y retos de 11 empresas exportadoras que con apoyo de la COFOSE han logrado enviar sus productos a varios países. Pero tenemos TV4, que es una gran ventana donde la gente va a poder ver con este capítulo precisamente de lo que a mí tanto me emociona platicarle a la gente y escuchar a tus chavos, porque además son de verdad gente muy joven, como tú dices, ahí sí tú rompes el promedio, déjame te digo que tú y yo somos de la edad, pero todos están muy chavos, súper chavos y eso emociona. Ver jóvenes con unas ganas y un hambre de triunfar y de innovar y de no tenerle miedo al mundo, que es algo que les reconozco, ¿no? O sea, no tienen miedo a la competencia con China, con la India, con Estados Unidos, saben que tienen la capacidad, saben que tienen potencial y se atreven a soñar y a crear máquinas increíbles que permitan hacer el esfuerzo físico que hacen hoy los seres humanos. Entonces, por ejemplo, uno tiene el más alto valor y que se ha contado todas estas historias del médico en Guanajuato, hecho en Guanajuato, es parte de creérnoslo, porque generalmente, se los digo con toda sinceridad, a veces valoran más afuera lo que se está haciendo, que nosotros mismos no nos lo alcanzamos a creer. El programa se transmitirá todos los martes a las 9.30 de la noche por el 4.1. Será un episodio por semana. Pues son muchos viajes a la imaginación, a la mentefactura, a este nuevo proyecto de Guanajuato que encabeza el gobernador y que muchas dependencias, empresarios, sociedad civil, estamos entusiasmados en darles seguimiento. Así que pues para TV4 es un honor estar con ustedes, es un honor poder contar sus historias y que más y más gente puedan disfrutarlas, inspirarse, seguirlas y ver que sí se puede. Porque en Guanajuato, por eso es grandeza de México, sí se puede. ...diferente y esta serie es un tributo precisamente a eso, es a la mentefactura. La primera edición la enfocamos mucho hacia los sectores tradicionales, la mentefactura, pero esta segunda edición platicamos Juan y yo, vamos a llevarla sobre el tema de mentefactura, ¿no? Sobre lo que hemos venido trabajando, mi buen amigo Toño, con quien colaboramos fuertemente en esto y que ha sido parte muy importante de todo este logro, ¿verdad? El 1-2 que se hace tan importante. Lo platicamos y decíamos, ¿cómo poder llegar o mostrar qué es la mentefactura? Que muchas empresas, muchas personas se lo siguen preguntando. Bueno, aquí lo vemos plasmado. Made in Guanajuato está integrado por 11 capítulos que narrarán las historias de empresas y cómo usa la industria 4.0 y la mentefactura en sus procesos que los han llevado al éxito y a inspirar a otros emprendedores a explotar su talento. Que inspire sobre todo a los jóvenes y también a aquellos que aunque no logren o quieran ser empresarios, aquellos que están todos los días en su trinchera haciendo mentefactura. Esperemos que esta historia rompa paradigmas, rompa ese no se puede y ayude a este ecosistema que tenemos hoy. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.